este temita está dedicado para un amigo muy especial un tipazo que ni siquiera nos conocemos en persona y el vago siempre me tira buenos consejos me pregunta cómo estoy y la verdad eso tiene muchísimo valor le gusta como toco ese pibe no está muy bien galleguito eduardo querido te valoro mucho yo siento que yo como un hermano y te quería dedicar esto con mucho cariño el tema se llama no pretendo es de gloria stefan o al menos ella me interpreta a vos que te gusta el folclore este no es un folclore nuestro pero tiene el rajido digamos la esencia nuestra los compases de nuestro folclore se llama no pretendo es como que la letra te dice es una persona que le habla a su a la persona que ama con su alma y le dice lo que no pretende ser en su vida que son cosas buenas digamos no pretende ser ninguna barrera en su crecimiento yo espero que en tu vida la gente que te conoce y te valora no pretenda de vos que simplemente están para ofrecer que esté para ofrecerte ese es el mes de deseo porque te lo mereces porque simplemente te ofreces y eso tiene un valor incalculable en este momento por eso te quería dejar este tema con mucho cariño con mucho cariño ya no queda tanto con mucho cariño no ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un abrazo enorme.